hola bienvenido a mi canal cocinando con yolanda en el día de hoy voy a enseñarle cómo hacer la bandera dominicana el arroz las habichuelas y la carne así le llamamos aquí en república dominicana la bandera dominicana y como algunas personas me lo han pedido yo hoy voy a complacerlo comenzamos lo primero que voy a hacer es picar la carne asegúrense siempre de que el cuchillo con que van a picar la carne le corte bien para que la carne quede muy bien ya tengo aquí la carne picadita miren voy a poner un poquito de vinagre para lavarla si ustedes tienen limón o naranja agria pues la lavan con lo que quieran ahora le voy a dar 3 lavadas a la carne ahora lo que voy a hacer es que la voy a sazonar voy a ponerle el sazón licuado aquí tengo el ajo el sazón en polvo la pimienta y el orégano vamos a mover muy bien voy a dejar ahí siquiera por 10 minutos para que coja un poco el sazón y la voy a tapar en un cordero caliente voy a agregar el aceite también le voy a agregar el chin de azúcar hay algunas personas que no le gusta ponerle la suquita para que le dé el colorcito usted en sus casas la pueden hacer a su antojo yo me gusta ponerle su pizca de azúcar ya que tiene ese colorcito así entonces que yo voy a agregar la carne ahora lo que voy a hacer es que la voy a tapar la voy a dejar ahí hasta que sofría ella bota un poco de agua y después entonces comienza a sofreír en un cardero caliente voy a agregar el agua le voy a agregar la sal y voy a dejar que el agua se caliente bien que hierva ahora lo que vamos a hacer es que vamos a lavar el arroz como muchas horas sí yo le voy a sacar un poquito de agua porque tiene mucha y solo le voy a dejar un poquito así que esté por encima del arroz para que no pueda quedar graneado ahora es que le voy a agregar el aceite y lo voy a tapar de ladito así hasta que se seque luego de unos minutos entonces la carne miren está sufriendo ahora la voy a mover y le voy a agregar el agüita que tenía cuando la puse y ya que la carne está sofrita aquí con su color ahora lo que voy a hacer es que la voy a poner en la olla de presión si ustedes no tienen olla de presión ustedes pueden cocinarla en su cardero hasta que se le ablande ahora le voy a echar un poquito de agua aquí al cardero para ponérsela para ponérsela aquí a la carne entonces le voy a agregar la salsa de tomate le voy a agregar la cebolla y los ajíces vamos a moverla muy bien ahí se va a cocinar con todo su sabor ahora le voy a poner un chorrito más de agua ahí ahí que la carne se tape un poquito por encima es para que se ablande bien ahora la vamos a tapar después de haber pasado un rato ahora voy a ver el arroz como está me quedó súper súper bien de agua ahora lo que voy a hacer es que lo voy a recoger un poquito así en el cardero para taparlo le voy a bajar el fuego y lo voy a dejar ahí por media hora que ya va a estar en una olla caliente voy a poner el chorrito de aceite voy a agregarle la salsa de tomate las verduras las sopitas y voy a sofreír muy bien le voy a poner un chorrito de del agua de las habichuelas ahora le voy a agregar las habichuelas y le voy a poner un chorrito más de agua después la voy a probar de estar a ver si me le hace falta la voy a tapar después de haber pasado un ratito voy a destapar las habichuelas a ver cómo están y a ver si no le hace falta sal también wow mire qué linda están miren espesita ahora lo que voy a hacer es que la voy a probar y me le hace falta un poquito de sal y le voy a agregar media cucharada de sal ahora yo le voy a sacar esa verdura bueno ya nuestra habichuela están ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a apagar el fuego ya que la olla se refrescó entonces lo que voy a hacer es que la voy a detapar para ver si ya está la carne guau qué linda está esa carne y está miren súper súper blandita solo que tiene un poquito de agua y entonces voy a tener que dejarla unos minuticos para que el agua se le consuma un poquito después de haber pasado un ratico ya la carne secó un poco el agua y la vamos a dejar así con esa salsita ustedes ven bien espesita y lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a apagar el fuego vamos a detapar el cardero del arroz a ver si está vamos a moverlo mire el arroz está graneadito bien bien con un conconcito mire que se le ve ahí así es que ya nuestro arroz está listo para servir bueno ya hemos terminado con la preparación de este rico y delicioso plato y como siempre yo voy a probarlo para ver cómo me quedó en esta parte tengo las habichuelas en esta otra tengo la carne aquí tengo el arroz y un aguacate ahora voy a coger un poquito de habichuelas con un poquito de carne súper delicioso con un sabor miren rico 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 yo espero que en sus casitas también ustedes puedan preparar este delicioso plato a esos esposos a esas esposas dominicanas o esposos dominicanos que están lejos que no saben preparar este plato y que a ellos o a nosotros nos encanta entonces denle like suscríbanse mándenme su comentario me dicen si les gustó esta rica receta y si quieren saber de otras recetas me lo hacen saber así que chau chau no 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 no